Y estamos de vuelta en la guerra de los sextos y me encuentro con el representante del equipo, masculino. Mira Mozart, no es para que te sientas presionado, pero Danisa llegó hasta el bombillo número 26. Entonces, yo que tú ya asumo una actitud de derrota, pero bueno, hay que intentar lo que es. Así que te vamos a dar de 30 segundos para que te memorices la secuencia de los bombillos. Recuerda que tienes tres oportunidades para no tener errores. 30 segundos y debes de aprender, de tratar de memorizar cuáles bombillos están encendidos y cuáles bombillos están apagados. Listo. Que encienda la secuencia. Apagado, prendido, apagado, prendido, prendido. Esto no basta nada fácil. Se apagó la secuencia. Listo, Mozart, por favor, te voy a pedir que vayas con nuestro modelo y te sientes relajadito. Te van a colocar un antifaz para que no puedas ver. Pido, por favor, silencio a los chicos que les encanta estar de inoportunos hablando y haciendo sonidos. Quiero concentración y silencio para el señor Mozart Lapara. Listo. Apagado. Listo. Listo. Damos la secuencia. Ok. Bombillo número uno, Mozart. El sentido o apagado. Eh, apagado. Correcto. Bombillo número dos. El sentido o apagado. Correcto. Bombillo número tres. Encendido o apagado. Apagado. Correcto. Bombillo número cuatro. Encendido o apagado. Encendido. Correcto. Bombillo número cinco. Encendido o apagado. Encendido. Correcto. Bombillo número seis. Encendido o apagado. Apagado. Correcto. Bombillo número 7, encendido o apagado. Encendido. Correcto. Bombillo número 8, encendido o apagado. Encendido. Correcto. Bombillo número 9, encendido o apagado. Apagado. Correcto. Bombillo número 10. ¿Encendido o apagado? Apagado. Correcto. De ahora en adelante te puedes sentir libre de cometer cualquier error. Consiglio número 11. ¿Encendido o apagado? Encendido. Correcto. Consiglio número 12. ¿Encendido o apagado? Encendido. Correcto. Consiglio número 13. ¿Encendido o apagado? Encendido. Correcto. Consiglio número 14. ¿Encendido o apagado? Apagado. Correcto. Consiglio número 15. ¿Encendido o apagado? Apagado Correcto Bombillo número 16 ¿Encendido o apagado? Apagado Primer error Bombillo número 17 ¿Encendido o apagado? Apagado Correcto Bombillo número 18 ¿Encendido o apagado? Encendido Correcto Bombillo 19 ¿Encendido o apagado? Apagado Correcto Bombillo número 20 ¿Encendido o apagado? Apagado Correcto Bombillo número 21 ¿Encendido o apagado? Apagado Correcto Bombillo número 22 ¿Encendido o apagado? Encendido Correcto Bombillo número 23 ¿Encendido o apagado? Encendido Correcto Bombillo número 24 ¿Encendido o apagado? Apagado Correcto Bombillo número 25 ¿Encendido o apagado? Apagado Encendido Encendido Correcto Bombillo número 26 Encendido o apagado? Encendido o apagado Encendido o apagado Encendido o apagado Apagado Correcto ¿Genoma better? Correcto Yep Condillo número 29 ¿Encendido o apagado? ¿Encendido o apagado? ¿Encendido?